Se formó el coge-coge, sálvese quien pueda Este es una joya musical que no aburre en ninguna ocasión Por eso la bailan sin parar la vieja y nueva generación Que vida, mujeres, me inspiran Ustedes, lo que le gusta a él y José, José Alfredo y Lalo, los hijos del EG Alberto Abril, El Mumo y Darío Barro ¡Solgo! La música es soberana, es cultura y alegría Bonita y tan necesaria como el pan de cada día Una bella melodía, no tiene comparación Bien cantada y bien tocada, al compás de un acordeón Una nota vallenata, despierta el bajo de Milón Al triste le alegra el alma, la vida y el corazón Que vida, mujeres, me inspiran Ustedes Bueno mi gente, me he dado cuenta que quieren seguir bailando Pero como el público es el que manda Yo quiero que me conteste ¡Paramos! ¡Siega el nombre! ¡Seguimos! ¡Lleva a la gente! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Claro! Yo no sabía que usted quería seguir bailando El público está pidiendo que yo le siga cantando Esos lindos vallenatos que le traen tantos recuerdos Pero con mucho cariño estoy para complacerlo Porque aquí estoy con mi pueblo Y mi pueblo está conmigo ¡Oh! ¡Qué alegría me da cuando yo veo sonreír mi gente de emoción! Es que así me comprometen más a cantarle cada día mejor Mi gente Mi pueblo Me sigo Cantando Y ustedes Oyendo Bailando Gozando Mis discos Alegres Sentidos Que cantó Mi alma Es lindo Mi voz Alegría Los quiero Los llevo En mi sentada En mi alma Cantando 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 Gracias por ver el video.